Kikín o Carlos, uno de ellos dos, van a definir, hacen la consulta acá con los entrenadores. Bueno, van a hacer una combinación parece. Listo, preparado. ¡Al cifato! ¡Viene el remate! ¡Y acuerda el gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Le mandan a las aceras, 1 por 0, en las piernas de Kikín, con un remate insólito de penal. Tuvo buena la parada, pero en eso el remate fue mejor.